Bueno, contento, me sentí muy bien porque ya soy un hombre de la casa, los periodistas me conocen cuando les digo que no saben nada, pero muy bien, muy bien, y aparte, Pedro me da mucha libertad. Carmas siempre es una catalana, me ataca, están asustados en Madrid, se lo va a comer al Barcelona sin ninguna duda, y Roncero bien, Roncero como siempre, yo lo quiero mucho, es muy amigo, y es madridista. Para mí gana la Champions y la Liga, que es las dos cosas importantes que tiene que ganar este año, yo lo veo más fuerte que el Barcelona, el Barcelona lo veo mentalmente débil y físicamente débil, y el Madrid va para tope, con un jugador hoy que es el mejor del Madrid, que vence más, que todavía no dio el techo. Punto Pelota lo voy, que lo quiero, y que Punto Pelota sin mí no sería Punto Pelota. Fui, soy y seré el más grande.